En el reino de la literatura existe un mundo secreto y épico plagado de fantasía. Este mundo pertenece a las hermanas Bronte y es la joven autora británica Isabel Grimberg quien nos propone descubrirlo. Y lo hace en este cómic, La ciudad de cristal, donde nos seduce con una historia de convivencia e imaginación contada en tiempo de adagio. Todo comienza en 1825 con la muerte de María y Elizabeth, las hermanas mayores de la familia Bronte. Para sobrevivir a esta pérdida y al rigor de la vida campestre, los cuatro hermanos restantes toman papel y pluma para crear un mundo de ficción, La ciudad de cristal. Es en la invención de tramas y personajes donde experimentan el amor, la amistad, la guerra, el triunfo o la angustia. Una combinación de citas originales de los Bronte junto con apuntes biográficos enmarcan los relatos, alumbrando una ficción mucho más atractiva que la propia realidad. Las vívidas ilustraciones de Isabel Grimberg transmiten con elegancia la energía y el misterio que se esperan de un cuento hecho de lagos de tinta y plumas gigantes. Quizás sea por los trazos, a veces más gruesos, que despegan a los personajes del papel para hacerlos cercanos. O por una perspectiva que compromete la profundidad, deformando el espacio, para reforzar una sensación mágica. Ojos interrogantes, labios apretados y sonrisas abiertas, abrazados por el viento y la lluvia de los páramos. Los colores, vibrantes y luminosos, se apropian del conjuro que transforma la realidad. Tenues, interiores ingleses, para disquisiciones retóricas donde el diálogo agudo y conciso suena triste y verdadero. Los relatos avanzan sobre momentos de iluminación enfrentados a otros más sombríos. Así se marca la dicotomía entre los valores inspiradores y las tentaciones humanas, con personajes nacidos para retar a sus creadores. Se paladea el regusto de una obra temporal, contaminado de la aspereza del drama teatral, pero reconfortado por la esperanza que proporciona la imaginación. Aquellos que aprecian la ficción histórica y la literatura contemporánea, caerán hechizados por esta reinvención sobre la juventud literaria de las hermanas Bronte. Al resto de lectores, jóvenes y adultos, les bastará con descubrir la pasión creativa de una familia de escritores con una vida emocionante y generosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!